Tenemos 5 o 6 jugadores de primer año que eran asturianos y queríamos, como yo tengo mis dos abuelos que eran asturianos, mi madre venía de Ujo y mi padre Rivaiseia, no queríamos otra cosa que llevarlos con el Sporting. Tuvimos una solución con otro club para tener un poco más de presupuesto y ya es un club que empieza a subir en la provincia de Vieja. Tenemos una página de internet que no es tan buena como la nueva del Sporting, pero intentamos poner ya los resultados del club del Sporting en primera división y los nuestros e intentamos interconectar para ver los partidos, para ver cómo quedan, para ver cómo juegan. El Challenge Natural Cases, la cosa es que ya es la sexta edición y es para bajar un poco la cena de Navidad después de Nochevieja. Fui el año pasado a ver contra el Málaga, que hemos ganado, contra el Atlético Madrid y este año contra el Liganés, así que bueno, a ver si fuera de casa también aporta un poco de suerte. Que los asturianos, el Sporting no es solo un equipo de fútbol, es una manera de pensar y de vivir.